Vagando en la oscuridad Ciego en mi maldad Cansado estoy Débil soy Con mis fuerzas lo intenté Pensé que podía vencer Perdí mi rumbo Oh, débil soy Mas cuando no podía seguir El hijo me encontró a mí Me recordó que solo no estoy Me levantó Me transformó Y en tierra firme Ahora estoy Gracias Maestro Jesús te agradezco Sanó mi corazón Me redimió Y para siempre Libre soy Gracias Maestro Jesús te agradezco Gracias Dios No puedo negar lo que viví Confío tan solo en Ti Se van mis dudas Ya no existen más Ya no existen más A mis cargas y dolor Ahora les digo adiós No hay cabida No hay cabida En mi corazón De aquí hasta la eternidad Yo cantaré de Tu bondad El pródigo El pródigo a su casa Regresó Me levantó Me transformó En tierra firme Ahora estoy Gracias Maestro Jesús te agradezco Sanó mi corazón Me redimió Y para siempre Libre soy Gracias Maestro Jesús te agradezco Gracias Dios Gracias Dios Ya no hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy Ya no hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy Ya no hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy, ya no hay condenación Libre soy, libre soy Libre soy, ya no hay condenación Libre soy, libre soy Libre soy, ya no hay condenación Libre soy, libre soy Me levantó, me transformó Y en tierra firme ahora estoy Gracias Maestro, Jesús te agradezco Sanó mi corazón, me redimió Y para siempre libre soy Gracias Maestro, Jesús te agradezco Gracias Dios Oh, gracias Señor Oh, gracias Dios Oh, gracias Dios Oh, gracias Dios Gracias Gracias